Abuelos de Enma, me llamo Carmen. Yo me llamo Teo. Te vamos a contar un cuento, Enma. El de los tres cerditos. ¿Quién es el de los tres cerditos? Había una vez tres cerditos que eran muy trabajadores y uno hizo una casa de paja. La otra la hizo de madera y la otra la hizo de ladrillos. Entonces fue el lobo feroz a la de la paja y dijo os voy a caer la casa. Y sopló, sopló, sopló y la casa se cayó. Y luego fue el otro cerdito a la de su hermano mediano a la de madera. Y llegó y el lobo dijo ahora os voy a caer esta. Sopló, sopló y la casa se cayó. Y se fueron los dos corriendo en casa del abuelo del cerdito mayor. Y le dijo el lobo llegó el lobo y dijo ahora os voy a tirar esta. Y sopló, sopló, sopló pero la casa no se cayó. Y los cerditos saltaron brincando corriendo y todos contentos porque la casa no se había caído porque era fuerte por ser muy trabajador el cerdito mayor. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!